Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Merengue! ¡Vamos! 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 ¡Ya no vengan rápido! Jajaja Música Buenas tardes señoras y señores Buenas tardes 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 ¡Ah! ¡Ah! Claudia, ¿me puede dejar un saludo, por favor, para el canal de Balmore Padilla, por favor? ¿Balmore Padilla? Padilla, sí. ¿Balmore Padilla? Ya, ya. Un saludito para Balmore Padilla. Muchas gracias por estar siempre al pendiente. Muchas gracias por seguirnos. Un gusto en saludarlos. Claudia, ¿de dónde es originaria? Ustedes muchos preguntan porque pocas veces la ven venir a bailar. Acá es San Salvador. San Salvador, originaria de San Salvador, bueno. Sí. Un gusto, Claudia, gracias. Muchas gracias, un saludito. Muchas gracias por todo. Gracias por los live. Gracias. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muchas gracias! ¡Vaya, vaya! Buenas tardes. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!